Estrella que alumbra en la madrugada Estrella que alumbra en la madrugada Alumbra bien el camino, ay, para poderla encontrar Alumbra bien el camino, ay, para poderla encontrar Y decirle cuanto la quiero y contarle, ay mis pesares Decirle cuanto la quiero y contarle, ay mis pesares Hay que llore así por mis pesares, ay que yo me voy Con mis pesares hay que déjala, con mis pesares hay que llore así Por mis pesares Música Estrella no me la dejes perder Estrella no me la dejes perder Y decirle cuanto ha sufrido, ay solo por su querer Y decirle cuanto la quiero y contarle, cuanto la adoro Hay que déjala, con mis pesares hay que llore así Con mis pesares hay que yo me voy Con mis pesares hay que déjala, con mis pesares Música Y que trabaja bien Música 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 Gracias por ver el video.